Como ahora en el caso de Banamex, que ojalá y se mexicanice, que era un Banco de México que surgió allá por 1890, 1884, a ver si lo confirmamos. Durante el porfiriato y es un caso parecido al de Mexicana de aviación, eran como empresas, emblemas de México, viene la privatización y los entregan y se queda México sin bancos. Tenemos uno, el Banorte y otros pequeñitos, pero los bancos grandes todos los privatizaron. Entonces, ahora quien compra Banamex, Citigroup, decide cambiar su política y ya no dedicarse a la banca de consumo, sino a la banca, vamos a decir, de mayoreo, de grandes operaciones financieras y empiezan a vender todo lo que habían comprado en China, en India, en América Latina y deciden vender aquí, en México. Yo me entrevisté con la presidenta de City, vino a vernos y supimos también a tiempo nada más que son cosas que no se pueden decir.